Una serie de fotos publicadas en el momento en que los duques de Sussex abordan un vuelo de Sydney rumbo a Wellington, Nueva Zelanda, está llamando la atención por la toma incómoda que los fotógrafos captaron. Muchos aseguran que, solo se trata de un efecto óptico, otros dicen que el duque Harry se olvidó por un momento de que él, y su esposa viven prácticamente vigilados por fotógrafos, que se dedican a mirar cada detalle en ellos. El nieto de la reina Isabel II ha tenido otros desperfectos en varios eventos, uno de ellos fue el hoyo en la suela del zapato que llevó a la boda de su amigo. Piel Agrede una periodista de Televisa durante reporte en vivo mueren siete bebés por comida contaminada. El despiste de la duquesa Meghan Markle hace poco llegó a un evento con la etiqueta colgando del vestido. Algunos de sus atuendos más cortos de lo normal, sus eternos tacones altos y los gestos que ha tenido con la gente que se acerca a saludarla, han sido la nota desde que dejó su vida de actriz y se casó con Harry. Harry y Meghan han hecho más escándalos, y sido más polémicos que William y Kate, aunque los dos nietos de la reina, y sus esposas están haciendo de la vida en la realeza otra cosa. Fotos, tomadas de Google.